Se vino la tormenta, oigan Ahí está el amigo, my friend Acabo de agarrar un algo No se vayan a llevar mi caña No, si traes una Y está grande, vea Vamos a necesitar la nena Vamos a ver Qué cosa trae Oh, es un buen flathead Si no te gusta, tell me the truth No, hombre, está buenísimo No, hombre, está buenísimo No, hombre, está buenísimo No, hombre, está buenísimo Amigos, ¿qué tal? Bendiciones para todos Este video se lo quiero dedicar Para la niña Fabiola Martínez Chávez Que Dios te bendiga, mija Ahí va a estar tus saludos al final Ahí va a estar la llamada que hicimos Al final del video Una oración para la nena Para todos ustedes, por favor Todos mis suscriptores Miren otro vicio que tengo El caballo Hoy no me puse una camisa vaquera Porque traigo Team Cheese Entonces, viva Cristo Rey Vamos a ver el video Mis amigos, bienvenidos una vez más A su canal Pescando Como Milo Hoy detrás de cámaras Va a estar Memelas JS, ¿cómo se llama tu canal Memelas? JS Fishing Yo ni me lo sé Porque nunca te sigo Eh, que también aburrido Y tus videos parecen los de Tío Milo Sí Como hoy no traje al gordito Para echarle carrilla Tengo que echarle carrilla a Memelas Es el otro de mis hijos El otro que encontramos Por ahí que adoptamos con la tía Pues ya qué Ya pobrecito ¿Verdad, Melas? Ya, qué va Pues amigos Hoy vamos a ver Qué podemos capturar Andamos por aquí en Tennessee Después de andar en la Florida Y ya nos vamos otra vez Para la Florida, ¿verdad? Hace más videos Pero bueno Miren Memelas Aquí hay pescados Miren, aquí hay peces Aquí hay peces Estos deben de ser Ah, pueden ser Así como están Pueden ser Y como se miran Yo pienso que son Sí, pero qué serán Eh No, no son bass Van a ser a la A la profundidad Pueden ser este Striper O bagres Pero bueno Vamos a hacerles un videito Primeramente Dios Esperemos el Diosito Y tener capturas Ahí traemos Miren Carnada viva Es mejor que agarremos algo Memelas Si no vamos a comer carnava Así que Gordito Edítame bien este video Porque ya más o menos Te estás esmerando Con los míos Con los de Memelas Siguen siendo videos feos Sí Está bueno Andamos en Tennessee Vamos a ver Y vamos a ver qué pasa Por ahí Ojalá Y les guste nuestro video Vámonos Que viva Cristo Rey Miren amigos Ya llegamos aquí Este bonito lugar Vamos a pescar Voy a ponerme ahí en la esquina Ahorita Por lo mientras Y ya después Se me hace A ver si puede Memelas Él no lo ha hecho Que me meta Con la lancha Con el bote Hasta allá Y voy a dejar Con una live Voy a dejar Que se vaya Nadando la live Y me va a ir Llevando la corriente Así Con todo y bote Verdad No mi solo Ahí está Miren con lo que voy a pescar Ahí Bueno Vamos Ahí está Ya pegó Ya pegó Vean Ahí es todo Lo que voy a hacer Ya Ok Ahí que esté Nada más Ya no se tiene que Uno Ajá Sí Mi amigo Ok Ahí está el amigo Mi amigo Acabo de agarrar Un algo No se vayan a llevar Mi caña No Si traes una Y está grande Vamos a necesitar La net Vamos a ver Sí Vamos a ver Qué cosa es lo que Trae el mi amigo Vamos a sacar la net Porque Dice que está vegan Es ok amigo Tráelo para arriba Vamos a ver Qué tal es Para achar nudos El amigo Mi friend Ahorita se va a reventar Hey dale Aflójale el drag No no Revienta Es de 25 libras Bueno El líder Quién sabe El de ahí Aflójale un poco Para que Sí va a ser un buen bagre Va a ser un buen bagre Yo la mía La dejé aquí Pero por qué Le hiciste las patitas Así ahora ¿Eh? Le torciste las patitas A esto Oh para ponerla Ya me cansé Ya me cansé Espérate Ya está arriba Ya no me falta el libro Ajá Ah que déjalo Déjalo Vamos a ver Qué cosa trae Oh es un buen flathead Ahí mételo Ahí mételo Ahí está Es un buen flathead Buena captura Memelazo Buena 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 Ahí está Bueno para allá atrás Ya Ajá Esto lo ¿Qué? Ya Flathead Yeah Sí Sí Se me hace Que nos lo vamos a llevar Para comérnoslo Ese flathead Ya para sacarle unos buenos Unos buenos filetitos Ese en que lo agarres de la boca Ese no pica hijo Ese no muerde Los blues Sí pero este nada Ahí están Amén Si te vas a agarrar Uno dice Traigo Ahí están Miren Qué bonito Flathead Necesitas pinzas Sí Voy por las pinzas Estamos en el bote El día de hoy Se murió No seas niñota Memelazo Aflócalo Aflócalo pues Sí pues son Ahí está Miren Un buenísimo Flathead Este está bueno Para sacarle unos buenos filetes Este sí nos vamos a llevar Para sacarle unos buenos filetes Amigos Gracias a Dios Por un Buen flathead Amos memelas Por otro Bueno ahí pudieron ver La captura del amigo Memelas Él está pescando Con una Yo tengo una mornida aquí Tengo un bait Que me hace Bueno ahí lo voy a dejar Como quiera Él está pescando Con un Este Lightbait Yo estoy pescando Con un pedazo De bait Así que Vamos a seguir pescando Ah se sintió pro Dice Pero profecito Así que Seguimos en la pesca Hijo de la Es todo My friend Ahí está My friend Ya agarró uno A mí se me fue Y a My friend Lo agarró Good one My friend Again No My friend Si no fuera por ti Yo no sé Qué voy a llevar Está bueno ¿Verdad? Esto es todo My friend No 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 Así como Pelea Como si estuvieras Peleando con tu esposa Así mero Cuando te golpea Ella te pega Te gana Vamos a ver Qué cosa es Lo que trae Ahora el amigo El My friend Ah pero vas a necesitar No No me digas A ver Oh si Eso va a ser No es un Es un drum Es un drum Échatelo para acá My friend Échalo aquí My friend Échalo aquí Échalo aquí Échalo aquí Es mi espalda My friend Acuérdate Ahí está amigos Ahí Ya me dieron Vaya que Me acaban de dar Una mordida En este también Bueno Lo vamos a dejar Ahí tengo un pedazote Así grande Échalo ahí Con el bagre Ése nos lo llevamos Y me pasas otro pequeño Ahí está My friend Ya agarró A mí me dieron Una mordida Y me lo quitaron Sí Con las pinzas Ahí está Con las pinzas Sí Esos no tienen dientes Parece como Ronaldo Que le tuvo miedo My friend Este es drum Drum Vamos a hacer una buena cocina Hoy sí Con muchos peces Ahí está tío Milo Le agarró uno Voy a dar a los enanos Ya saben Este sí es bagre My friend 100% seguro Que este sí es bagre Ya viene Andale Este sí es 100% bagre Yo dije Este es un bagre Porque luego luego se siente El bagre Luego luego Da vueltas Él ya hace así Da vueltas ¿Cómo le hace? Así da vueltas Mira ya se chispujan ¿Qué cosa trae? Era un anillo Oh ese está en la net Desde cuando Oh sí Quítalo my friend Por lo mejor te quiere pedir matrimonio Vamos a tirarlo Si no sirve Catfish Se lo sualació Pero no Ahí está bueno Ahí préstame las pinzas Me toca my friend Bueno Ahí está otro Otro bagre Gracias a Diosito lindo Así que seguimos pescando My friend Échale my friend Amigos les voy a mostrar Con qué estoy pescando Ok Ya estamos pescando ahorita Con live bait Qué significa live bait Con carnada viva Miren Con estos pequeños shad Ahí está Yo se lo pongo de la colita Muchos se lo ponen de la boca Pero de la boca vive menos Así es que yo mejor Se lo pongo de la colita Y vive mucho más Mucho más O de atrás de la espaldita Luego les enseño Ahí está otro My friend Y yo también me están dando Bye Miren Acaba de agarrar Otro my friend Ahí Vean Está chiquito Que no le hace Pero Bye despite Amigo Híjole Está chiquito Si está pequeño Pero échalo Échalo my friend Llévatelo Deja y acomodo la GoPro Porque mi caña Se me está atorando Hey my friend Ahí está Hey relax my friend Relax Ahí está Ahí está Ahí está Enséñalo Tengo milo Pensando que es una línea Y trae un pescado grande Mira pues Yo pensaba Digo Traes una línea No pero este Si es un animal grande Sí Este si es un animal grande Miren Yo pensé que era una línea Si es animal Y si es grande Es milo Mister boludo Hoy Este va a ser un bagre Pero va a estar bueno Ahí viene Mira Ah si es un flaget Es un flaget Ahí está Hijo de la nomás Encaichulada amigos Que divertida Nos estamos dando Con Mister Pianelas No déjalo Ya te dije que lo dejes Ya se llevaron En mi caña casi Ahí está Otro flaget Gracias a Dios Espérate amigo Espérate amigo Ok Vamos Y las pinzas Yo pensé que era una línea La que estaba atorada Pero si hay una línea Ahí abajo La sentí bien 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 Así Le dije a Mister Pianelas Le digo Es una línea Es una línea Pero cuando mire No era un amigo flaget Este ya Ya lo vamos a dejar ir Porque ya llevamos ahí muchos Este ya se va Para adentro Y seguimos Con la pesca Bendito Dios Va a estar buena la pesca Bueno con la GoPro Sí Con la pesca ¿Se da la pesca Se da la pesca ¿Se da la pesca No es un palo Es un palo No es un palo Es un palo Eso es un palo ¿Cuántos llevamos allá adentro? Dos grandes y dos chicos Llevamos con éste verdad? Si va Este acaba de decir Eso quiere decir que saludos para el gordito Detrás de cámaras Que no lo deja salir su señora Ahí está gordito mira Saludos para el amigo Cacahuate Y para la gordita Siena Siena Seguimos pescando 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 Seguimos 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 de que yo mire este que le están picando creo si le están picando camilo mira, traigo algo este está bueno este está más bueno que lo que tenemos ahí mi cañita de crappie hace su jale mira, mira es bagre, es bagre mira, oh yeah my friend oh y es otro fly hit no lo miro ahí viene jale my friend ay no lo levanto con una mano no lo levantas con esta mano no ahí está, ahí está otro vegan otro buen fly hit amigos miren está otro bueno pero obviamente tiene aquí de cerca ok, está bueno también vean que tal son para morder my friend no, no duele casi no? no no, no, tú metesela con gusto sin miedo miren nada más amigos otro fly hit bueno pero ya tenemos ya tenemos hay 4 o 5 ya tenemos 5 acuérdense que la depredación no es buena vamos a liberarlo porque pues no no los vamos a comer no me gusta refrigerarlos nos vamos a comer esto que tenemos este está bien carnudo pero para la próxima vamos a comer si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pero estos silestes van a hacer para hacer un rico ceviche. Este si vamos a hacer un ceviche. Ok, así que este lo vamos a cortar más o menos. Así. Para un ceviche. El otro día hicimos unas pescadillas, ya saben. Esto va a ser para un rico ceviche. ¿Qué es, bich? Bueno, miren amigos. Vamos alúmbreme para que me vean. Aquí estoy. No creen que ya me había ido. Miren nada más que bonita está la luna. Alúmbrenla alunado antes que se esconda allá del cerro. Allá está. Esa es la luna. Aquí estamos alrededor del cerro. Aquí está su humilde casa. Para cuando quieran venir ustedes. A ver si prende esta la cámara. ¡Prende! ¡Ey! ¡Prende! ¡Ey! No prendió, pues iba. No prende. Bueno, aquí estamos afuera de su casa. De su humilde casa. Ya tenemos aquí listos, miren. Estos que vamos a cocinar mañana. Y no voy a hacer... No voy a hacer este ceviche. Va a ser coctelito. Como un tipo de coctel. Van a ver, van a ver, van a ver mañana. Así que... Nos vamos a descansar. Que mañana nos vamos a cocinar. ¡Viva Cristo Rey! ¡Vámonos a dormir! Ya llegué. Ya llegué nuevamente. Bueno. Ya es de mañana. Ahí está, tía. Ahí está, es una araña. Arriba, arriba. Dale, dale, dale. Otro, otro. Miraron que cachetado se puso la tía. Llegiendo una araña. Pobre tía, la engañé. Bueno. Ay, no. Para allá. Miren lo que tenemos que hacer. Ok, vean. Vamos a ver todo esto. Ok. Ahí está la tía echando ya la mano. ¿Por qué? Aquí normalmente yo tenía forraje. Antes tenía muchos toros. Mucho ganado aquí encerrado. Ok. Toros de reparo. Bucking Bulls. Para los que sepan. Toros de jaripeo mexicanos. Los que conocemos. Tenía muchos. Llegué a tener hasta 22. Allá abajo también. Pero se acabaron. Ahora tengo solo caballos. ¿Y qué voy a hacer? Bueno. Ya no tengo forraje aquí. Así que voy a sacar todo esto porque. Se nos viene la lluvia. Ok. Si no lo iba a hacer la cocina aquí afuera. Pero ahora lo voy a hacer ahí. Voy a mover todo. Para cocinar aquí. ¿Cómo? Ahorita van a verlo. Tio Milo y sus idiotas. Ok. Yo sabía. Yo sabía. Les dije. Tengan cuidado. Porque ahí va a estar lleno de serpientes. Ok. Miren. Aquí está haciendo un anillo. Miren. Mirenla. Ok. Está pequeñita. No está grande. Pero estas son venenosísimas. Se llaman coppers. El otro día. Por ahí les enseñé. En un video aquí. Que grabé. Allá donde están los caballos. Estaban unos grandisísimas. Las subí en TikTok. Miren. Estas son venenosas. Ahí está la cabecita. Cabecita chiquita. Chiquita chiquita. Ok. Pues no sé cómo cocinarlas. Pero si yo supiera me la comía. ¡Ay! No es cierto. No. Bueno. Vamos a tener cuidado. Con cuidado tía. Por favor. Vamos a quitar todo eso. Que ya tenía tiempo. Que no se quitaba. Así que vamos a tener mucho cuidado. Al mover eso. No. Si cada pesca es una aventura amigos. La verdad. Cada pesca. Cada cocina que hacemos. No crean que es fácil. Pero nos gusta esto. Nos gusta este trabajo. Ahí vienen. A yardearme ya. A cortar la yarda también. Bueno. Seguimos. Agua Ronaldo. Porque vaya a haber una grande por ahí. Primero fue. Vean eh. Primero fue la. ¿Cómo se llama? La serpiente. La serpiente. La si. Miren ahora. ¿Cuántas avispas hay allá? No hombre. Déjenle grabo con el celular. Para que miren. ¿Cuántas? Ok. Primero fueron. Primero fue la serpiente. La culebra. ¿Verdad? Miren ahora. Miren. Miren nada más. Uy. Uy. Ya llegaron para acá. Espérense muchachas. Espérense. Ahora son las. Avispas. Ahí miren cuántas. Ok. Mucha. 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 Son avispitas. No son abejas. ¿Verdad? Son avispitas. Esperemos si Dios no nos piquen. Bueno. Estoy grabando con el celular. Se mira un poco empañado. Pero ahí se miran. Cada aventura que nos echamos. Y estamos aquí en la casa. En su casa de todos ustedes. Ya que ayer. Con el amigo Memelas. Miren cómo viene el agua. Ya llegamos tarde. Ahí está la tía esperando. Tía. ¿Qué te pasó? ¿Por qué corriste? Y Ronaldo. No sé. Ronaldo está bien veloz. Hombre. Bueno. Vamos. Que tormento se nos viene amigos. Miren nada más. Que tormenta tan grande se nos viene. Yo pensaba hacerlo. Ok. Les voy a dar la idea. Yo pensaba hacerlo afuera. Aquí. Ok. Hacer la cocina aquí afuera. Pero. ¿Cómo lo iba a hacer amigos? No iba. Mejor no se los digo. Me lo van a copiar. Se vino la tormenta. Oigan. No. Tormento no mon amigos. Ya estamos ahí Le voy a dar una media hervidita Nomás al pescado No bien, bien, bien cocido Nomás medio Allá lo tengo en la lumbre Nomás una media Que se ponga blanquito Y ahí está, listo Ahí está amigos Ya tengo listo el pescado aquí A medio cocido No está bien, bien cocido No lo quieren bien cocido Ahí está Ahora lo voy a dejar Que se enfríe un rato Lo voy a dejar que se enfríe Para después van a ver El siguiente paso Tenemos aquí amigos Un refresco de naranja Ahí está, le más o menos Pienso que con eso No tiene mucho Bueno, le he hecho más Por cualquier cosa Ahí está, miren Voy a dejar tantito ahí Este que sobra Le dan un trago Ok, ya está ahí Lo que voy a hacer Le voy a sacar todo el gas Ok, con gas no sirve Esto va a ser para el cortelito Bueno, ahí va el procedimiento Ahorita vamos a poner a Memelas Que se lo saque Por favor, me melas Ahí le saco todo Ahí le saco todo Activo Cilantito Le voy a echar el jugo este Eh, la naranja Pienso con eso Para que no quede muy dulce Y le vamos a echar Así que está Ketchup Hijo de la sin No, tú mismo Ahí está Ketchup al gusto Ok Ok Toma el cubo del tomate Toma el dos de una vez Y luego vamos a guardar Esto se llama Coctel de pescado Nada me ven Si así no se hace Tio Milo Porque a mí no me importa Es mi canal Yo me lo voy a comer Así que Ahí vamos a probarlo Faltan unas galletas saladas Ay amigos No hombre Memelas Pruébalo Memelas Te huela poquito Nomás Un pedacito de pescado Así como Tengo miedo Tengo miedo Try Memelas Si no te gusta Tell me the truth Ok Mhmm Nombre Está buenísimo Bueno Lo vamos a guardar Porque este Definitly An 11 out of 10 If you guys Haven't tried Fish croc film You're missing out Ok Si alguien Vive cerca Si quieren que yo Les vaya a cocinar Estoy dispuesto Vamos a guardar Pará Beleza P bike Conseguro Fra T decir Americ Art ¡Gracias! ¡Gracias! Ya casi va a quedar esto Esto me recuerda casi como la cocina que tenía mi abuelita Para su descanso Mi mamá también tenía su cocinita así Para que de bracero Pero vamos a hacer un bracero aquí Lo voy a construir ahí Voy a hacer una cocina al estilo antiguo Ya como les digo ya no tengo ganado Aquí no tengo toros Ya no tengo forraje Tengo ahí alimento Mi nuera corny Para allá adentro Ahí hay alimento Forraje se mete para allá Aquí voy a hacer una Una este Cocinita Ahí les va la idea Una cocina al estilo antiguo Ahí me voy a poner una hamaca Quién sabe qué es una hamaca Ahí me la voy a poner Ahí tengo una hamaca Voy a poner ahí para acostarme bien relax Y estar viendo todo este bello panorama Miren qué bonito Aquí vivo Un hermoso lugar Vivo al aire libre Rodeado de cerros Aquí no hay ciudad No hay nada La ciudad está lejos Yo mi lo así quiso Comprar su casita A lo lejos Aquí mero Ahí montamos a caballo Todo eso para allá Para el otro caballo Y bueno Vamos a esperar Que se cocine eso Así quedó el coctelito amigos Es coctel Ok De pescadito Voy a darle gracias a Dios Mientras están Ahí están los demás pescados Que están comiendo Ahí está Así que Vamos a ver A ver qué tal nos sale Estoy muy bien Gracias a Dios Mira Te prometí que te iba a llamar Porque vas a estar en el canal de Pescando con Milo Ok Ahí está amigos Como les dije Este video Está dedicado para acá Para la niña Ella se llama ¿Cómo te llamas mija? Diles a todos Fabiola Martínez Chávez Ahí está la niña Fabiola Martínez Chávez ¿Cuántos años tienes mija? Tengo 12 años Tiene 12 años Ahí está ¿Y vives en dónde? En Monterrey Pero soy de Chiapas ¿De Chiapas? ¿De qué parte de Chiapas? Ni sabes De Chiapas Domínguez Ah bueno Pues saludos Mándale saludos a todos los de Chiapas ¿Verdad? Y saludos a los de Monterrey Mija Que Dios te bendiga Mira Aquí estamos en familia Ahí está la tía grabando Nomás que ella graba bien feo Porque se le mueve así el celular Ahí vas a estar Empezcando con Milo Ahí atrás de mí Está mi hijo Mira uno de ellos En Memelas También tiene su canal de YouTube Pero es en inglés Tienes que verlo Para que aprendas inglés ¿Eh? Aquí está mi nietocita Mira Siena Mami Say hi Mira Dile hi Dile mami Hola Dile hola Dile mamita Y ella es mi nuera Ella es la mamá de Siena Hola Hola Ahí está Y allá está Ronaldo Hola Buenas tardes Buenas tardes Ahí está Ronaldo Es el que se encarga de grabar Normalmente con la GoPro Él es el que me ayuda Para venir Ahorita me ayudó a limpiar Aquí mija Así que este video Va dedicado para ti Ok Por ahí Si tú quieres mandar algún Quieres mandar algún saludo A alguien de tu familia En especial Mándame un videito Ok Pero grábalo así Como está grabando la tía Mira así con el celular Del lado Ok Y así vamos a mandarle Así le vamos a mandar Este Tú manda decir ahí Lo que tú quieras Ok Ahora vamos a poner ahí En esta parte de este De este video mija Ok ¿Qué tienes mija? Dime qué enfermedad tienes Hidrocefalia Hidrocefalia ¿Qué es eso más o menos Me puedes explicar? Tengo una válvula Ok Espina vírgida Ok mija Bueno Echale muchas ganas Porque Dios es bueno Ok Nunca te des por vencida Acuérdate Acuérdate de algo Acuérdate de algo Todos en este mundo mija Venimos Para servirle a Dios Ok No importa como estemos Yo sé que Yo sé que tú quisieras Tener Estar bien Verdad Y todo Pídele a Diosito Un día te va a sanar Verdad Nunca te des por vencida Y siempre siempre Acuérdate de respetar A papá y a mamá Para que tu vida te vaya No porque estés así mija Te des por vencida Nunca Ok Al contrario Agradece a Dios Que respiras Que tienes vida Que mira puedes estar viendo Las chistosadas de Tio Milu ¿Verdad? Porque hay gente Hay niños que no tienen Esa oportunidad Pero quiere mucho A tu papito A tu mamita Ok Nosotros te queremos mucho También Ok Cuídate mucho mija Que Dios te bendiga Y este video va a ser para ti Yo te aviso cuando salga ¿Eh? Sí, gracias Ándale Entonces si quieres mandar Algunos saludos o algo Mándamelos por ahí En un whatsapp Y los vamos a poner ahí Empezando conmigo ¿Eh? Sí Cuídate mucho mija Que Diosito te bendiga Te mandamos abrazos aquí Con mi familia ¿Ok? Sí Ándale pues mija Hasta luego Adiós Ahí está amigos Ella es una niñita Que bueno 12 añitos Ya me iban Ya se me iban a A rodar Las lágrimas Tengo unas fotos Que me mandaron De ahí de ella Como está Pues la verdad amigos Da tristeza Porque es una niñita Verdad Está en silla de ruedas Ella Pero bueno Va a ver este video Cuídense mucho amigos Los que tenemos Todos Miren Pies Manos Que estamos saludables No hay que quejarnos De la vida Al contrario Vamos a echarle Siempre para adelante Vamos a echarle muchas ganas Que hay que respetar A papá y a mamá ¿Por qué amigos? Porque desgraciadamente Ya que estamos grandes A muchas personas Nos olvidamos De papá y de mamá Nos olvidamos Que ellos nos criaron Y ya estando aquí En este país Más estando en este país Nos dedicamos A andar con drogas Andar haciendo cosas malas Y olvidamos A papá y a mamá No hay que hacerlo Porque así Como tienen a esta bebé Así crecimos todos Así tuve aquel amigo Mírenlo Así de chiquito Ese es mi hijo El gordito Ya lo conocen Está trabajando Están trabajando Él descansó Y por eso está aquí conmigo Así que vamos a cuidar A papá y a mamá Para que seamos bendecidos Por Dios Vamos a ver Que tal nos quedó La comida Mientras ponemos A memelas A calentar tortillas Vámonos Buenas tardes Voy a mandar Un saludo especial Para mis abuelitos Para mi abuelito Alberto Chávez Y Chávez De Guatemala Y para mis abuelitos De Chiapas Rudy Cárdenas Mateo Y para mi abuelito Delfino Martínez Ramírez Y aquí está No bueno Vamos a ver Que tal quedó No sabemos Que tal quedó Nunca había hecho yo esto Así Ok yo lo había hecho En horno Dios mío Es cocinero Dios mío Por ahí se vienen Más Por ahí se vienen Más videos Amigos De diferentes Cocinas Miren Miren nada más Miren nada más Hijo Hasta las mosquitas Van a querer comer Ahí está Yo creo Yo creo que esto quedó Sabrosísimo Mamelas ¿Qué piensas Mamelas? Se ve bien Se ve bien Se ve bien No tienen una esponja por ahí Aquí están Limones Se fueron los limones Vamos a probar primero Después si sirven muchachos Yo tenía uno Aquí está Ok primero vamos a probar Si está sabroso Si les doy Si no mejor ni lo prueben Amigos Porque Ok Son recetas caseras Nada de especial Amigos Nada de especial El otro ya las hice Estas Pero en En este Con un solo aluminio Ok Miren Les he dicho amigos Que a mí no me gusta Quitarle el cuerito Ok A mí no me gusta Quitarle el cuerito Ya que es bien sabroso O frito o así Para los que dicen Que el bagre Sabe a tierra No El bagre Es el mejor pescado Del mundo A ver A probarlo Mamelas también Miren ¿Cómo es el Mamelas? Tastes Como catfish No I'm just messing With you guys It's really good Miren Miren El caldito Aquí Ok Y that's Actually Really Really Good Do you want a A lot of A lot of A lot 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 Del estomago Yo también Tomo mis pastillas Pero It's ok Vamos a servir Yo lo más sabroso A mi me va a tocar Esto Anybody want some soup Ok What are you watching? I told you it's going to be hot I told you it's going to be hot Miren Miren amigos Miren 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 A ver Ronaldo Pa' acá La cámara Ronaldo Le dije a Garrol Le di el bagre más grande Ahí puede ver Le digo Vas a necesitar dos platos Porque va a comer Porque va a comer Su esposa Pero este tonto En vez de ponerlo En la mesa Lo tiene aquí En la pierna ¿Qué fue? Le cayó el caldito No hombre Le cayó el caldito Y está caliente Amigo Está calientísimo Ahorita Miren Miren Nada más Las bendiciones De papá Dios Si tenemos Un plato De comida En la mesa No necesitamos Tener lujos Porque no nos Falta Nuestro pan De cada día Muchas gracias Por suscribirse Este es su canal Pescando con Milo Que Dios me los bendiga Gracias por sus comentarios No se les olvide Suscribirse A los que no se han suscrito No se les olvide Darnos sus likes Para que mi canal Vaya creciendo Muchas gracias Gracias a YouTube Por lo que me ha monetizado Podemos hacer obras En nombre de nuestro Señor Jesucristo Gracias Gracias a todos ustedes Y el saludo especial Ya saben Para la niña Fabiola Que Dios te bendiga Mija Nunca te des por vencida Siempre para adelante Ok Siempre Siempre Pero toma a Dios De la mano Cuando te despiertes En la mañana Dile gracias Diosito Gracias mi Dios Todopoderoso Por un día más de vida Abraza a tu papi Abraza a tu mami Porque ellos luchan Para ti Verdad Todos los niños Tienen que hacer eso Y cuando nos vamos A dormir También igual Decirle a Dios Dios Muchas gracias Por un nuevo día Que me regalaste Regálame otro día Para el día de mañana Para seguirte sirviendo Pero ser unas buenas personas ¿Cómo podemos ser buenas personas? Si tenemos Miren Si tenemos dos pescados Regalarle uno A quien no lo tiene A quien no tiene Al necesitado Porque hay gente que tiene Hay gente que puede Ok Yo he mirado Muchos jovencitos Que no quieren trabajar Muchos jovencitos Que están En los semáforos Pidiendo ayuda Según Ok Y les digo Un día le dije A uno Ven te voy a dar trabajo Y no quiso Se molestó No pedí trabajo Pedí dinero No Para ganar También tenemos que trabajar Así que vamos a echarle Muchas ganas Cuídense mucho Nos vemos la próxima Acuérdense Que dice Tio Milo Que lo que es derecho No es pando Que viva Cristo Rey Rey de reyes Nos vemos la próxima Gracias Gracias por ver el video.